¿La carta decía algo más? No, solo una dirección ¿Están aquí para traducir? ¿Traducir a quién? Para los pacientes de Chernobyl ¿Y Amara? ¿Quieres un chico? ¿Te hablas en ruso? ¿Por qué? No imaginábamos que iban a ser tantos Yo no leí nada de esto Estos chicos tampoco Malin, Malin El rey de los niños No puedo llevarte esto con vos a casa Si no lo dejas acá te vas a volver loco Ya sabes el problema, Manny Yo te pregunto y te pregunto y nada No me puedo pasar la vida Con un hombre que no me habla ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Cuántas radiaciones pueden mantener un cuerpo?